Bienvenido a los primeros sábados comunitarios online. Las estadísticas muestran que estamos viviendo en un tiempo de apostasía, en otras palabras, en el mayor alejamiento de la Iglesia. En Fátima, Nuestra Señora dijo que el dogma de fe sería preservado en Portugal. El mensaje de Fátima ha preservado la fe allí. La devoción de los primeros sábados es una parte esencial del mensaje de Fátima y una parte esencial del plan para preservar la fe católica en la Tierra. Esto significa que tenemos que hacer los primeros sábados tal y como lo pidió nuestra madre. Este video le ayudará a hacerlo. Es importante que vea estos videos mes con mes. Si no puede ahora, le sugerimos regresar el próximo mes para que pueda seguirnos. Es mucho más sencillo rezar en comunidad ya que estamos unidos en el poder de la oración. Si ya ha participado en meses anteriores y ya comprende el motivo de la devoción de los primeros sábados y los primeros sábados comunitarios, puede adelantar el video al minuto 450 para iniciar con la devoción. Para obtener la paz en el mundo y la salvación de las almas que Nuestra Señora prometió en Fátima, es necesario que muchos continúen haciendo los primeros sábados. En 1926, el niño Jesús le preguntó a Sor Lucía si había difundido por todo el mundo la devoción de los primeros sábados. Tratemos de respondernos a esta pregunta. El contenido de este programa está basado en el libro The Communal First Saturdays que recibió el Imprimator. Puede seguirnos a lo largo de este video haciendo los primeros sábados en línea junto con otros. Recordemos el poder de la oración comunitaria con las palabras del Papa San Juan XXIII. La oración pública es el medio más eficaz para obtener las gracias divinas, según la promesa del mismo Cristo. Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Es posible que no podamos reunirnos físicamente en la iglesia. Es por eso que trataremos de llevar a cabo la devoción de forma comunitaria, en la medida de lo posible y en línea. Para cumplir con los primeros sábados y hacer reparación por los pecados al Inmaculado Corazón de María, se debe realizar lo siguiente. Número 1. Confesión. Número 2. Rezo del Rosario. Número 3. Recibir la Sagrada Comunión. Número 4. Hacer una meditación adicional de 15 minutos sobre los misterios del Rosario en compañía de nuestra Madre. Confesión con intención de hacer reparación al Inmaculado Corazón de María. Sor Lucía preguntó a Jesús si estaría bien ir a confesarse ocho días antes del primer sábado del mes. Jesús respondió, sí, y hasta pudiera ser más días todavía, con la condición de que cuando me reciban, estén en estado de gracia y tengan la intención de hacer reparación al Inmaculado Corazón de María. Podemos recitar la oración que se mostrará a continuación y hacer el acto de contrición con la intención de ir a confesión en cuanto sea posible. Las palabras esenciales para realizar un acto de contrición perfecto se encontrarán subrayadas. Oración previa al acto de contrición. Dios mío, sé que debería estar en estado de gracia para cumplir con los primeros sábados. Concédeme el arrepentimiento por ofenderte para que pueda ser un acto de contrición perfecto por todos mis pecados y así pueda intentar realizar una comunión espiritual en estado de gracia. Me comprometo a asistir al sacramento de la confesión tan pronto pueda y te ofrezco mi confesión en reparación al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Acto de Contrición Dios mío, me arrepiento profundamente por haberte ofendido y detesto todos mis pecados porque temo el perder la gracia de ir al cielo y sufrir los dolores del infierno, pero más que nada por haberte ofendido, Dios mío, que eres todo bueno y mereces todo mi amor. Firmemente, resuelvo con la ayuda de tu gracia, confesar mis pecados, cumplir la penitencia y enmendar mi vida. Amén. 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 Buenos días. Comenzaremos el orden comunitario de devoción y liturgia. Por favor, ir a la página 8 de sus libros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén El niño Jesús dijo a Sr. Lucía Ten compasión del corazón de tu Santísima Madre que está cubierta de espinas que los hombres ingratos continuamente le clavan sin que haya alguien que haga un acto de reparación para arrancárselas Nuestra Madre entonces dijo Hija mía, mira mi corazón que está rodeado con las espinas que los hombres ingratos me clavan continuamente con blasfemias e ingratitudes Tú, al menos, procura consolarme y di que prometo ayudar a la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para la salvación A todos aquellos que en el primer sábado de cinco meses consecutivos vayan a confesión y reciban la Sagrada Comunión Reciten cinco misterios del Rosario y me acompañen por un cuarto de hora mientras meditan en los misterios del Rosario con la intención de hacer reparación a mí Más tarde, Sr. Lucía preguntó a Jesús si estaría bien ir a confesarse entre ocho días antes o después del primer sábado del mes Jesús respondió, sí y hasta pudiera ser más días todavía con la condición de que cuando me reciban estén en estado de gracia y tenga la intención de hacer reparación al Inmaculado Corazón de María Intenciones para los primeros sábados comunitarios Favor de acompañarme con las siguientes intenciones de los primeros sábados comunitarios Ir a confesión con la intención de hacer reparación al Inmaculado Corazón de María Recibir con amor a Jesús en la Sagrada Comunión con la intención de hacer reparación al Inmaculado Corazón de María Rezar el Rosario con la intención de hacer reparación al Inmaculado Corazón de María Acompañar a nuestra Madre mientras meditamos durante quince minutos en los misterios del Rosario con la intención de hacer reparación al Inmaculado Corazón de María Por la gracia de practicar y cumplir la petición de nuestro Señor y nuestra Madre en la devoción de los cinco primeros sábados y continuar esta práctica por la salvación de otros y paz en el mundo Que podamos hacer reparación al Inmaculado Corazón de María por todas las ofensas en su contra y particularmente Tratar de reparar al Inmaculado Corazón por los pecados contra su Inmaculada Concepción Virginidad, Maternidad Divina y Maternidad Espiritual El amor de sus niños a ella y sus imágenes sagradas Que la reparación que hacemos al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María puedan consolarlos Que todos nuestros sufrimientos y los sufrimientos en todo el mundo pasado, presente y futuro puedan servir como reparación a los corazones de Jesús y su Santísima Madre Ofrecer reparación por todos los pecados contra la Santa Madre Iglesia y contra nuestros hermanos en todo el mundo Oraciones de Fátima Digamos juntos las oraciones de Fátima Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo Te pido perdón por todos los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo Te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo presente en todos los sagrarios del mundo en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con los que Él es ofendido Por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María Te pido por la conversión de los pobres pecadores Oh Santísima Trinidad, yo te adoro, Dios mío, Dios mío, te amo en el Santísimo Sacramento Oh Jesús, esto es por amor a Ti, por la conversión de los pecadores, por el Santo Padre y en reparación por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia Dulce Corazón de María, sé mi salvación Acto de consagración al Sagrado Corazón de Jesús a través del Inmaculado Corazón de María Padre Celestial, Tú nos has amado de tal manera que enviaste a Tu Hijo Unigénito que se vació a sí mismo Tomando la forma de esclavo en el vientre de la Santísima Virgen María por el poder del Espíritu Santo para nuestra salvación Concédenos, así como Jesús ofreció el don total de sí mismo en el sacrificio en la cruz Podamos ofrecernos totalmente a Ti a través del Sagrado Corazón de Tu Hijo Y por la intercesión del Inmaculado Corazón de María Amado Jesús, concédenos que renovemos nuestra consagración personal a Ti en este día La consagración que comenzó con nuestro bautismo Por ese mismo bautismo, reconocemos que somos totalmente tuyos y todo lo que tenemos es tuyo Ayúdanos, amado Salvador, a renovar nuestras promesas bautismales De rechazar a Satanás, rechazar el pecado y profesar la fe católica sin importar el costo Permite que te sirvamos por nuestra unción bautismal como sacerdote, profeta y rey Por intercesión del corazón maternal de Tu Santísima Madre Tú nos has dado como nuestra para ofrecerte su corazón perfecto e inmaculado Madre amorosa, encomendamos a Tu Inmaculado Corazón todo nuestro ser, cuerpo y alma Y todo lo que tenemos, interno y externo Por medio de Tu mediación maternal y por la gracia del Espíritu Santo Únenos al corazón de Tu Hijo para que por Él podamos llegar al Padre Amado Jesús y María, concédenos que podamos también cumplir con la petición de los primeros sábados De esta manera, esperamos por la gracia del Espíritu Santo Obtener la paz mundial y la salvación de nuestras almas, incluyendo la nuestra Amén Acto de reparación a Jesús a través del Inmaculado Corazón de María Santísima Virgen Madre Escuchamos con dolor las súplicas de Tu Hijo sobre Tu Inmaculado Corazón Que está rodeada de espinas que cada momento te clavan las blasfemias e ingratitudes de la humanidad Nos sentimos llenos de un ardiente deseo de amarte como nuestra Madre Y promover una verdadera devoción a Tu Inmaculado Corazón Especialmente a través de estas comuniones de reparación Por lo tanto, nos arrodillamos ante Ti para mostrarte el dolor que experimentamos Por las aflicciones que te causamos Y para expiar con nuestras oraciones y sacrificios Por las ofensas que han traspasado Tu corazón y el corazón de Tu Hijo Concédenos el perdón de tantos pecados Y apresura la conversión de todos nosotros, los pecadores Para que amemos a Jesús y dejemos de ofender al Señor que está ya muy ofendido Vuelve Tus ojos de misericordia Para que podamos amar a Dios con todo nuestro corazón en la tierra Y disfrutarlo para siempre en el cielo Amén Oración a San José Salve José, sombra del Padre Guardián del Redentor y protector del camino que conduce a Jesús A través del Inmaculado Corazón de María, Tu verdadera Esposa Por favor, suplica al Padre que nos conceda eficaces gracias a través del corazón de Jesús Y por el Espíritu Santo Obtén por la intercesión del corazón de María Que cumplamos obedientemente las peticiones de Jesús y María Por favor, presenta nuestras ofrendas a Jesús a través del Inmaculado Corazón de María En reparación por los pecados que tanto han ofendido a ella y a su Hijo Inspíranos a cumplir y difundir los primeros sábados en todas partes Para que muchas almas sean rescatadas del pecado y llevadas a la vida eterna Concédenos también, así como bendijiste al mundo en Fátima Y con el Niño Jesús, el Cordero de Dios Nos bendigas y nos ayudes a construir y mantener la civilización de amor y paz Que nuestra Madre ha prometido como victoria de su Inmaculado Corazón Porque tú eres el servidor fiel y previsor a quien el Señor ha puesto al frente de su personal Para distribuir el alimento en el momento oportuno Te eligió como administrador de todos sus bienes Así también nosotros deseamos confiarnos eternamente a tu cuidado Como miembros de tu hogar para el honor y gloria de los corazones de Jesús y María Amén Oración por la protección de los derechos de conciencia Padre, te alabamos y te damos gracias por los preciosísimos dones de la vida y la libertad humana Toca el corazón de nuestros legisladores con la sabiduría y el valor de defender los derechos de conciencia Y libertad religiosa para todos Protege a todas las personas de ser obligadas a violar sus convicciones morales y religiosas En tu bondad, protege nuestra libertad de vivir nuestra fe y de seguirte en todo lo que hacemos Danos fortaleza para ser testigos valientes y alegres Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor Amén Invocaciones de los Santos Patronos de los Primeros Sábados Comunitarios San Miguel Arcángel Rueda por nosotros Santa María Magdalena Rueda por nosotros Santo Domingo Rueda por nosotros Santa Catalina de Siena Rueda por nosotros Santo Tomás de Aquino Rueda por nosotros San Antonio de Padua Rueda por nosotros San Juan María Viani Rueda por nosotros San Padre Pío Rueda por nosotros San Juan Pablo II Rueda por nosotros Santos Francisco y Jacinta Rueden por nosotros Todos los santos y ángeles de Dios Rueden por nosotros Recitación del Rosario Favor de ir a la página 13 de sus libros Ahora recitaremos el Rosario En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Primer misterio doloroso La agonía de Jesús En el huerto María une su corazón Al corazón de su Hijo En su oración Jesús reafirma La unidad de su corazón Con el Padre Al decir Padre mío Si es posible Que pase lejos De mí este cáliz Pero no se haga Mi voluntad Sino la tuya Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbrenos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y benditos el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia y conformidad a la voluntad de Dios. Segundo misterio doloroso. La flagelación de Jesús atado a la columna. María sufre el flagelo terrible de su Hijo en su corazón, en reparación por los pecados de la carne. Gracias a sus llagas, ustedes fueron curados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbanos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las mal necesitadas de tu misericordia y humildad. Tercer misterio doloroso, la coronación de Jesús con espinas. Siendo testigo del maltrato de su Hijo, el corazón de María es traspasado con las espinas de su humillación y rechazo. Y doblando la rodilla delante de él, se burlaban diciendo, Salve rey de los judíos. Y escupiéndolo, le quitaron la caña, y con ella le golpeaban la cabeza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia y mortificación de los sentidos. Cuarto misterio doloroso, Jesús carga la cruz. Siguiendo a su Hijo, María abraza pacientemente la cruz en su corazón. Lo seguían muchos del pueblo, y un buen número de mujeres, que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia y paciencia. Quinto Misterio Doloroso La Crucifixión y Muerte de Jesús María sufre en su corazón e incluso en su cuerpo, como Jesús sufre en su corazón y cuerpo. Al ver a la madre, y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo, Mujer, aquí tienes a tu hijo. Y luego al discípulo, aquí tienes a tu madre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros. Nos perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia, y entrega al corazón de María. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Dios, cuyo unigénito Hijo, por su vida, muerte y resurrección, nos alcanzó la recompensa de la vida eterna, concédenos que al recordar estos misterios del Santo Rosario, de la bienaventurada Virgen María, imitemos lo que contiene y consigamos lo que prometen. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, por favor recibe el sufrimiento de toda la humanidad como reparación a los corazones de Jesús y María. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Que logremos hacer reparación al Inmaculado Corazón de María por los delitos contra su Inmaculada Concepción, su Virginidad Perpetua, su Maternidad de Dios y de la Humanidad, el amor de los niños hacia ella y sus imágenes sagradas. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los enfermos, para que todos los afligidos encuentren alivio. Por las almas del purgatorio y por la salvación eterna de quienes el Señor llama a su presencia. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por el Santo Padre, que otorgue un nuevo impulso a la liturgia y devoción de los primeros sábados. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por la protección de todos los sacerdotes y religiosas que cuidan de los enfermos. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todo el personal médico que atiende a los enfermos, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por aquellos que sufren de dificultades económicas, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Que los fieles reconozcamos que hay algo aún peor que la enfermedad, que es la enfermedad del pecado. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por el fin del aborto, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. El Santo Sacrificio de la Misa se ofrece en reparación al Inmaculado Corazón de María. Comunión de reparación Para cumplir con los primeros sábados, debemos recibir la Sagrada Comunión en el primer sábado de mes. Sin embargo, si no es posible recibirla sacramentalmente debido a situaciones fuera de nuestro control, tales como la enfermedad, podemos hacer la comunión espiritual con la intención de hacer reparación al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Comunión espiritual Comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás, real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Hago la intención de recibirte sacramentalmente en estado de gracia. Amén. Recordemos la tercera aparición del ángel a los pastorcitos de Fátima. Él le pidió a los niños que hicieran reparación al recibir la Sagrada Eucaristía. Antes y después de darles la comunión, pronunció la siguiente oración. Podemos imitar al ángel y a los pastorcitos usando la misma oración para ofrecer nuestra comunión en reparación por los pecados cometidos a los corazones de Jesús y María. Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con los que Él es ofendido. Por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, te pido por la conversión de los pobres pecadores. También podemos recitar las siguientes dos oraciones de Fátima. Oh Santísima Trinidad, yo te adoro, Dios mío, Dios mío, te amo en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús, esto es por amor a ti, por la conversión de los pecadores y en reparación por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Meditación comunitaria de la Escritura La meditación está por iniciar para todos aquellos que desean completar los primeros sábados de forma comunitaria. Utilizaremos el devocionario de los primeros sábados comunitarios. Favor de ir a la página 22 de su libro, o bien, puede seguirnos a través del texto que aparecerá en su pantalla. En espíritu de alabanza y acción de gracias al Padre por su Hijo presente en nosotros en la Santa Eucaristía y por la gracia del Espíritu Santo, acompañaremos a nuestra Madre durante 15 minutos, meditando por lo menos en dos misterios del Rosario, en el formato de Lectio Divina, con la intención de hacer reparación a su Inmaculado Corazón. Antes y después de leer uno o más versículos de la Escritura, haré una pregunta. Estas preguntas serán anunciadas en voz alta tres veces. Para ayudarnos a comprender, en lo contrario, debemos preguntarla en silencio, después de cada lectura de la Escritura. Así como en los Hechos de los Apóstoles 8, Felipe guió al eunuco para que comprendiera la Escritura. ¿Cuánto más puede nuestra Santísima Madre guiarnos entendiendo la Escritura? En cada lectura le pediremos a nuestra Madre Santísima, que está llena del Espíritu Santo, que nos ayude a entender la Escritura. El Papa Benedicto XVI confirmó este método diciendo, Dejemos ahora que sea ella, nuestra Madre y Maestra, quien nos guíe en la reflexión sobre la Palabra de Dios que hemos escuchado. Empecemos con nuestra meditación. Dios te salve María, llén eres de gracia. Obtén la gracia del Espíritu Santo, para que podamos comprender el significado de la Palabra de Dios y ser transformados por ella. Al hacerte compañía, condúcenos a Jesús en nuestro interior. Y por favor, acepta nuestra meditación y a nosotros mismos en reparación por los pecados que han ofendido a tu Inmaculado Corazón. Cerremos los ojos e imaginemos que estamos en compañía de nuestra Madre. Dejemos que ella nos guíe a Jesús dentro de nosotros. Consideremos primero las siguientes palabras de la Escritura con respecto al niño Jesús. Al tercer día, lo hallaron en el templo en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Ahora meditaremos en el tercer misterio doloroso, la coronación de Jesús con espinas, comenzando con Mateo 27, 27. Oh Santísima Madre, ¿qué dice esta Sagrada Escritura? Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la guardia alrededor de él. Entonces lo desvistieron y le pusieron un manto rojo. Luego tejieron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza. Pusieron una caña en su mano derecha y doblando la rodilla delante de él, se burlaban diciendo, ¡Salud, Rey de los Judíos! Oh Santísima Madre, ¿qué nos quiere decir esta Sagrada Escritura personalmente? Oh Santísima Madre, ¿qué dice esta Sagrada Escritura? Y escupiéndolo, le quitaron la caña y con ella le golpeaban la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron de nuevo sus vestiduras y lo llevaron a crucificar. Oh Santísima Madre, ¿qué nos quiere decir esta Sagrada Escritura personalmente? Ahora meditaremos en el cuarto misterio doloroso, Jesús lleva la cruz, comenzando con Lucas 23, 26. Oh Santísima Madre, ¿qué dice esta Sagrada Escritura? Cuando lo llevaban, detuvieron a un tal Simón de Sirene, que volvía del campo, y lo cargaron con la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Oh Santísima Madre, ¿qué nos quiere decir esta Sagrada Escritura personalmente? Los seguían muchos del pueblo y un buen número de mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. No lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. ¿Por qué se acerca el tiempo en que se dirá? Felices las estériles, felices los senos que no concibieron y los pechos que no amamantaron. Entonces, se dirá a las montañas, caigan sobre nosotros, y a los cerros, sepúltennos, porque si así tratan a la leña verde, ¿qué será de la leña seca? Ahora meditaremos en el quinto misterio doloroso, la crucifixión y muerte de Jesús. Jesús, comenzando con Juan 19, 17. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del cráneo, en hebreo, Golgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía, Jesús el nazareno, rey de los judíos, y la hizo poner sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato, Pilato respondió, lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en cuatro partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica, y como no tenía costura porque estaba hecha de una sola pieza de arriba abajo, se dijeron entre sí, no la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice, se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofaz, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo, Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, el discípulo la recibió en su casa. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido, y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo, tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús, todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandar a retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua. Su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, No le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura dice, Verán al que ellos mismos traspasaron. Para continuar, por favor, irá a oración en la página 23 de sus libros. Ahora, después de meditar en la escritura, ¿qué le decimos a nuestro Señor como respuesta a su palabra? Ahora, oremos juntos con nuestra madre. Yo soy la servidora del Señor. Que se cumpla en mí lo que has dicho. Hagamos una pausa para orar en silencio. Ahora, contemplamos la siguiente pregunta a la luz de nuestra meditación sobre los misterios del Rosario. ¿Qué conversión de la mente, del corazón y de la vida nos pide el Señor? En compañía de María y en silencio, volvamos nuestra mirada amorosa hacia Jesús junto al Padre y el Espíritu Santo que habitan en nuestro interior. Ahora, imitemos la acción de nuestra madre después de recibir al verbo hecho carne. Y juntos decimos, En aquellos días, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Y juntos, digamos, hacemos de nuestra vida un regalo para los demás en la caridad. Con esto concluye nuestra meditación comunitaria en compañía de nuestra madre. Letanías de la Santísima Virgen María Invoquemos a nuestra madre en alabanza y agradecimiento por permitirnos acompañarla durante nuestra meditación en los misterios del Rosario. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Trinidad Santa, un solo Dios Ten piedad de nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Virginal, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, virgen digna de veneración, virgen digna de alabanza, virgen poderosa, virgen clemente, virgen fiel, espejo de justicia, trono de la sabiduría, causa de nuestra alegría, vaso espiritual, vaso digno de honor, vaso insignia de devoción, rosa mística, torre de David, torre de marfil, casa de oro, arca de la alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros, reina asunta al cielo, ruega por nosotros, reina del santísimo rosario, ruega por nosotros, reina de la familia, ruega por nosotros, reina de la paz, ruega por nosotros, cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos Señor, cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, escúchanos Señor, cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros, ruega por nosotros, santa madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén. Intención de ganar indulgencias y oraciones por las intenciones del Santo Padre Hagamos la intención de obtener alguna indulgencia otorgada por la iglesia para nosotros y para las almas en el purgatorio Oremos por las intenciones del Santo Padre Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reina, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Ahora tendremos la recepción de la imagen de la Virgen Peregrina representando el misterio de la visitación Como acabamos de escuchar, hay que convertir en acción la meditación del Lectio Divina y realizar obras de caridad Después de recibir el verbo hecho carne, María hizo esto y partió apresuradamente a visitar a su prima de avanzada edad que estaba embarazada Antes de comenzar, imaginemos que el trayecto que recorre la imagen de la Virgen Peregrina de dentro del santuario al presbiterio Es la representación del viaje que realiza nuestra Madre de Nazaret a la Casa de Zacarías en una misión de misericordia En aquellos días, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno E Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que la Madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor Y María dijo Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador Porque Él miró con bondad la pequeñez de tu servidora En adelante todas las generaciones me llamarán feliz Porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas Su nombre es Santo Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen Desplegó la fuerza de su brazo Dispersó a los soberbios de corazón Derribó a los poderosos de su trono Y elevó a los humildes Colmó de bienes a los hambrientos Y despidió a los ricos con las manos vacías Socorrió a Israel, su servidor Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham Y de su descendencia para siempre Por favor, presente la imagen peregrina al siguiente anfitrión Reciba la imagen peregrina María permaneció con Isabel unos tres meses Y luego regresó a su casa Así como nuestra madre trajo a Jesús a la casa de Isabel y Zacarías Y por el Espíritu Santo Isabel reconoció la verdadera presencia de Jesús en María Ahora nuestra madre quiere llevar el Sagrado Corazón de Jesús a nuestros hogares Y luego traernos de nuevo a la presencia real de Jesús en la misa Por favor, abran sus libros en la página 85 Para cantar el himno de la procesión de salida Si gustan, pueden acompañarnos Después de la recepción de la imagen de la Virgen Peregrina Se les puede otorgar el escapulario a los fieles Como signo de consagración al Inmaculado Corazón de María Este es únicamente un recibimiento No es su inscripción en la confraternidad de Nuestra Señora del Monte Carmelo Asimismo, Sor Lucía comprendió Que el escapulario era inseparable del rosario Puesto que el rosario es una parte esencial de los primeros sábados Es apropiado que el escapulario sea otorgado a quienes deseen recibirlo Gracias por acompañarnos Lo esperamos el siguiente mes en el próximo primer sábado Recuerde agendar la fecha Si quisiera obtener esta tarjeta Con una breve explicación de los primeros sábados Y las oraciones de Fátima Para ofrecer la Sagrada Comunión de Reparación Puede descargarla en el link Que se encuentra en la descripción de este video Si le interesa adquirir nuestro material devocional u otros libros Visite nuestra tienda en línea en www.communalfirstsaturdays.org Diagonal Store ¿Le gustaría abrir un grupo de los primeros sábados comunitarios en su parroquia? De clic en el enlace proporcionado en la descripción de este video Si usted desea recibir actualizaciones e información relacionada Puede suscribirse a nuestro boletín informativo Próximamente estaremos compartiendo más videos para cada primer sábado con sus respectivas lecturas Si le gustó el contenido de este video Agradeceremos su me gusta y su suscripción a nuestro canal de YouTube Si usted quisiera apoyar a este apostolado con un donativo económico Para poder producir más videos De clic en el botón de donación proporcionado en la descripción de este video Para mayor información Visite www.communalfirstsaturdays.org O de clic en el link de la descripción de este video